Mi nombre es Pedro Hernández Ramírez, soy médico veterinario zootecnista. Actualmente trabajo para el grupo Alcer Alimentos que está ubicado en Zumpango Estado de México. Nuestro objetivo es tener un producto de calidad, ofrecerle al cliente no tanto cantidad sino la calidad. Debemos de estar conscientes de que estamos trabajando con seres vivos y que tanto ellos como nosotros estamos expuestos en el momento que sea a una enfermedad. Entonces nuestro objetivo, nuestra meta es cuidar cualquier medida o cualquier entrada de una enfermedad y estar previniendo principalmente. Es una enfermedad que principalmente afecta a los lechones en crecimiento, hay retraso e incluso hay mortalidad. Entonces si nosotros entregamos un cerdo con articulación inflamada, el cliente no lo quiere, lo ve malo, lo ve como un cerdo de mala calidad. Entonces en ese aspecto si nos afecta a nosotros en la calidad de la canal y nos bajan las ventas. Cerca de cinco años llevamos con la utilización de la vacuna. Anteriormente si teníamos muchos problemas, como le comento cerca de un 40 o un 50 por ciento de animales afectados que demeritaba la calidad del animal. Cuando utilizamos la vacuna, gracias a la vacuna hemos bajado hasta un nueve, diez por ciento de la incidencia e incluso animales que anteriormente se iban como animales de tercera o incluso mortalidad. Ahora se están llenos como animales de primera y poco porcentaje como animales de segunda. Los beneficios es mayor rendimiento, mejor ganancia de peso, mejor conversión alimenticia y una mejoría en la canal. Claro, absolutamente es rentable. Se paga y uno ve los beneficios, ¿no? La calidad del cerdo, la recuperación y la pronta salida al mercado. Claro que sí, es rentable. Sí, pues nosotros lo vivimos, lo hemos visto y día a día vemos los problemas y gracias a los productos de Sanfer, las vacunas, hemos mejorado bastante. Mi nombre es Pedro Hernández Ramírez, trabajo en la zona centro del Estado de México en producción porcina. Recomiendo los usos de las vacunas de Sanfer, en este caso SwissBank. ¡Suscríbete al canal!